¡Sin fronteras con Reina Luna! Autoridades de Texas y Tamaulipas se preparan para el impacto que tendría la tormenta tropical Francine, que se espere afecte desde mañana por la noche y toque tierra cerca de la frontera entre Texas y Luisiana. Por lo pronto, los estados se preparan para los fuertes vientos y las intensas lluvias que Francine traería consigo. Las clases fueron suspendidas en Tamaulipas. También las autoridades de Reynosa y de varias ciudades del Valle de Texas siguen en alerta luego de que no se ha logrado la captura del tigre que escapó de cautiverio en Reynosa. El animal se devoró un pequeño cerdo y dejó muy mal herido a otro en el ejido Longoria. Las autoridades siguen tras su huella luego de seis días de búsqueda. La seguridad en Tamaulipas mejorará luego de que se ha acordado entre el Estado y las autoridades federales del nuevo gobierno federal redoblar las labores de investigación e inteligencia. El acuerdo fue logrado tras una reunión que realizó el gobernador Américo Villarreal con el siguiente secretario de Seguridad Pública Nacional, Omar García. El Instituto Nacional de Migración proyecta mayor apoyo para los migrantes que se desplazan hacia el norte del país, dijo el titular del Instituto Nacional de Migración en Reynosa, Jigismundo Doguin, quien comentó que los migrantes ya no son mantenidos tras rejas y que se les brinda desde alimento hasta atención médica. Agregó que el flujo de extranjeros en el norte de Tamaulipas bajó en un 80%. Las amenazas de bomba en redes sociales contra las escuelas de la región están a la orden del día y ya son varios los arrestos efectuados en contra de jovencitos que están recibiendo cargos de amenazas terroristas. Los últimos dos de solo 13 años en la secundaria Carlos Truant del Distrito Escolar Ed Couch Elsa. Está usted bien informado. Buenas noches, Tamaulipas.